Hola amigos en este vídeo te enseñaré a ver el historial de vídeos que has visto en Facebook Así que amigos sin más preángulos empecemos Y bueno amigos como ven ya me encuentro en mi teléfono Android Y vamos a ingresar a la aplicación y como ves pues nos llevará a la pantalla principal En donde podemos ver todas las publicaciones que han realizado nuestros amigos Y ahora vamos a presionar en este icono que es de vídeo Y ahora nos vamos a situar en la parte superior derecha en este icono de perfil Y aquí vamos a seleccionar esta opción en donde dice historial Como ves aquí te va a mostrar todos los vídeos que has visto anteriormente Y estos vídeos se almacenarán ya sea desde perfil personal y páginas Y desde aquí en adelante todos los vídeos que vayas viendo en Facebook se almacenarán en esta sección llamada historial Vamos a regresar hacia atrás Y aquí vamos a seleccionar esta opción en donde dice notificaciones Y aquí vas a poder controlar las notificaciones que te llegarán tanto de vídeos como vídeos en vivo Como ves presionamos en donde dice vídeos Y aquí vamos a seleccionar las diferentes notificaciones que nos pueden llegar Cuando nuestros amigos o páginas publiquen sus próximos vídeos Así que eso ya depende de ti como lo deseas configurar Y eso es todo lo que tendrías que hacer para ver el historial de vídeos que has visto en Facebook No olvides suscribirte para enterarte de los próximos vídeos que estaré subiendo Compártelo y dale me gusta Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales Mi nombre es John Cubas y nos vemos en un próximo vídeo amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!